Muy buenas a todos, ya tenemos la canción de Kazajistán para ese año en Eurovisión Junior 2020. Y sin duda alguna yo lo tengo que decir, Kazajistán ha entrado muy fuerte en el Festival Junior. Esta es su tercera participación, a ver qué tal es, pero sus antecedentes son bastante potentes. Este año nos encontramos con Karakat Vashanova y su canción Forever. No sé si será en inglés, tendrá kazajo, vamos a ver qué tal. Vale, está cantando en inglés. Una balada, suena bien. Está con los ojos cerrados, ¿no? Suena bien. Ah, mira, ya la ha abierto. Es potente la canción. Uh. No, 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 controla, controla. A ver, tiene buena voz, pero parece, o no sé si es que está nerviosa o que no termina de dominarla del todo, ¿eh? A ver, es una power balla de toda la vida. Ella ahí mística, la pobre. Ese ventilador bueno va a salir volando. No, 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 mira, mira, mira. Uh, potente. Vale. Una cosita como muy cortita. Tenemos la canción de Kazajistán, ya la habéis escuchado. No sé qué opinión tenéis, la mía. A ver, la canción me ha gustado. Me parece que es bastante fuerte y creo que una puesta en escena un poquito más lograda que esta, porque la veo muy cliché, hasta más no poder, pero bueno. Eh, podía ser más efectista. El problema, en algún... A ver, tiene muy buena voz. Y en algún momento se nota que la domina a la perfección. En otra, parece que está como más quebrada, como más temblorosa. Y a veces no me termina de convencer. No sé cómo lo haría, ¿eh? Ya veríamos cómo sería la actuación real para el Festival de Eurovisión. A ver, como canción es muy bonita, muy potente, la típica Powerball, la tampoco estoy inventando nada. Con respecto a otras candidaturas que ha ido a Kazajistán, se mantiene en el mismo camino. Es decir, una canción sorprendente con un cantante que tiene una voz buena. Esperemos que la sepa dominar al 100%. Pero tampoco me llega a sorprender, ¿eh? Es decir, es una canción que sí que me gusta y poco más. No sé, creo que tiene que mejorar muchas cosas, sobre todo en el directo. Y como canción me parece que hay muchas así. Tanto en el Junior como en el Festival de Eurovisión y tal. Me parece una canción muy arquetípica del Festival de Eurovisión. Pero bueno, eso no es malo tampoco. Me ha gustado, creo que es potente y tampoco puedo decir mucho más. Me gustaría saber, por supuesto, cuál es vuestra opinión. Si os gusta la candidatura, si creéis que es fuerte. Kazajistán se ha quedado muy cerca de ganar el último año. ¿Creéis que este año lo podría lograr? Todo lo que queráis en los comentarios. Nada más lo dicho. Podéis comentarme todo lo que queráis. Si os gustó el vídeo, pues dadle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random's Film Vlog.